muy buenos días a todos mis suscriptores y a todas las personas que no están suscritas a mi canal les envío un gran saludo y un grande les bendiga de parte de electro yeshúa reparaciones bueno en el día de hoy tengo una cafetera tengo bastante retirada la cámara como ven del de donde es porque una cafetera bastante grande es una cafetera kcm de 750 watts 120 de alterna 60 hertz es un uso doméstico solamente es marca kaley entonces el cliente dice que no enciende ya corroboramos la información del cliente conectamos a nuestro switch y ahora aquí en esta parte vemos y efectivamente no está encendiendo no enciende aquí tendría que estar este foco enciende y la resistencia totalmente fría no está encendiendo porque tal vez el cliente dice que la última vez hace ratico le cambiaron este switch entonces quiere saber bueno primero vamos a desconectar la nuestra lámpara desconectarla ya que está desconectada que no esté con energía vamos a doblar esto y vamos a soltar por aquí esto aquí tiene un solo tornillo ya yo se lo quite y hay que sacar esta tapita de esta forma con esto con esto no sé si se vea bien vamos a ver si bajamos tal vez aquí exactamente si bueno metemos el destornillador así toda esta forma y así y el sal así bueno primero que todo con nuestro multímetro no necesitan verlo porque están con en continuidad solo van a escuchar la actividad sonora bueno ahí está vamos a ponerlo acá bueno primero vamos a revisar que el switch esté bueno aquí está apagado verdad aquí no tiene por qué sonar aquí está bueno aquí está sonando por retorno de acá pero vamos a encenderlo el switch aquí y ahí está funcionando vea apagado encendido apago se queda callado enciendo encendido verdad bueno después de esto vamos a medir la resistencia podemos medirla también vea como suena aquí o podemos medirla en resistencia como tal ahí espero que vean esto no me deja ver el brazo 2 21.7 ohms pero vamos a continuidad que es mucho mejor tiene 21.7 ohms mire aquí dice que es a 750 120 y tiene exactamente 120 y tiene exactamente eso mire ahí vemos y aquí está serigrafia da dice que tiene 628 a 700 excelente estado después que vemos que esto está bueno está bueno esto vamos a medir el cable el cable un extremo llega a este lado y vemos que hay sonido de continuidad y vemos que hay sonido de continuidad vea de un lado acá de este lado no puede sonar pero si los juntamos los dos suena aquí suena acá entonces vamos cable switch y este y resistencia vamos a usar el termostato el termostato es bueno soltar uno de los lados oye esto está flojo vea esto está un poco flojo aquí ve como que la la señora dijo que la vez pasada si vio que no calentaba no quedó calentando bien y es porque mire el que el técnico de la vez pasada dejó esto malo acá pero si está pegando bueno vamos a a ver el termostato soltando lo de aquí para que no de falso contacto y vean está bueno ahora vamos a revisar este es el fusil un fusible térmico y miren este tornillo no está bien encajado aquí vea tal vez por eso bueno este fusible térmico entonces si vemos este fusible va por aquí por aquí entra el rojo este rojo entra acá o sea que si nosotros podemos este el multímetro en esta parte aquí aquí él no aquí no te aquí en esta parte tiene que darnos continuidad vea y no nos está dando continuidad si ven vamos a ver de este otro lado y no nos está dando continuidad tendría que darnos continuidad así y vean que no nos está dando continuidad entonces ese es el problema del por qué ella no está encendiendo es el fusible como ven esto es muy fácil de reparar porque porque con solo continuidad medimos todas las todas las partes vamos a ver cómo está ese ese soltamos aquí soltamos acá solo dos tornillos las cafeteras son muy fáciles de reparar cuando el problema de encendido cuando el problema de que no tiene presión para subir la verdad que es un poquito complicado pero ya voy a explicar muchas cosas esto aquí tiene un filtrico ve aquí en esta parte ellos tienen un filtrico este este botoncito que ven aquí con una pelotica adentro ese filtrico lo pueden sacar desconectan de aquí desconectan de ahí y van jalándolo así presionando lo hasta que él salga y lo limpian y ya él les va a retornar mucho mejor tiene que estar más o menos donde él está ahí mismo dejen limpiar los conductos es fácil solo sacar limpiar todo esto y limpiar por abajo y esto es muy fácil eso la bueno mira el lugar exacto de esto es aquí bueno aquí podemos soltar de esta parte y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar este fusible para cambiar esto es muy fácil sólo tenemos que presionar aquí de esta manera así abrimos este esto aquí este espacio aquí con una cita porque hay siempre dicen que es muy duro que no sólo presionen aquí intenten jalar al ar al ar hasta que se abra hasta que ya se abraba como como una especie de un huequito y ya podemos sacar el fusible bueno no es fácil pero tampoco es difícil muy fuerte ahí hacen fuerza vamos a a utilizar acá vamos a agarrar aquí está fuerte bueno seguimos aquí abriendo de esta manera que ahora más y sacamos aquí ahora vamos a a leer este aquí que dice 15 amperios 264 a 100 dice fusel 216 centígrados vamos a pausar el vídeo voy a buscar otro otro fusible de éste igual y tico mire queridos suscriptores me han traído ahora aquí 2 2 2 licuadoras no encienden sin tapas tapó los datos del del usuario pero les puedo mostrar aquí tapando todo aquí está el nombre de mi negocio y todo fecha nombre celular equipo y observación esto tiene que tenerlo más o menos así para cuando les empiece a llegar las cosas y ahora les voy a mostrar lo que me vino me acabo de llegar ahora mismo esta licuadora sin tapita y no enciende y esta otra licuadora sin tapa y no enciende sin tapita y están bien pero bien sucia esto primero que es echarle bastante cloro y desinfectante desinfectante voy a lavarme las manos bueno ya regresé después de lavarme las manos recuerden que tienen que hay un virus y hay que cuidarse bueno miren después de miren después de haber buscado en los fusibles miren este es de una cafetera y tiene las mismas características que el otro o sea casi de todo lo que está aquí es de cafetera casi todo de cafetera estos son tramos para para aislar este otro de cafetera también este de una cafetera grande vamos a dejarlos aquí para para medirlos ahora y estos son de licuadoras de industriales aquí también hay diodos led pegados a resistencia que son estos diodos cuando se dañan para calumbre bueno mis usuarios bueno ya esto aquí lo apreté bien y para no demorar unos tanto porque aquí como no se ya la trajo hace poco dile que ya se la estoy revisando que ya se la entregó ahora ya se la entregó tú le dije que si 4 5 son las 4 bueno mis que estaba corriendo bueno mi querido usuario aquí metanla así que quede bien ajustado y con esto aprietan así y aprietan aquí de esta forma así que quede fuerte aquí a bueno vamos a hacer algo se me olvidó sonido de continuidad mis queridos usuarios aquí no les muestro la serigrafía porque está como este que ya está muy muy desgastado si ven aquí así está este entonces pero él está bueno bueno en esta parte vea continuidad ahora aquí exactamente en la misma parte de todo el rato nos tiene que dar no está sonando porque exactamente aquí vea si ahí ya nos está dando continuidad si escuchan acá también nos tiene que dar acá también aquí aquí y aquí tiene que dar vea o sea él viene por aquí aquí está bueno tiene que pasar a este lado y está donando ahora lo que hacemos es instalar esto podemos conectar con todo esto así aquí y encendemos y mire vamos a apagar enseguida porque después desconectamos después se nos se nos calienta la resistencia y bueno como ven aquí tenemos uno parecido vea está bueno pero no tiene serigrafía ya pero yo sé que son de cafetera y aquí tenemos uno de licuadora industrial aquí se están vea aquí tenemos una resistencia de plancha de cabello también se están librando esto fuera de la reparación es para enseñarle no enciende pero vamos a ponerla en kilón para que miren ahí y vea acá y si está solo que tiene tanto es tiene un homeaje bastante amplio entonces este también está bueno todo eso están buenos bueno vamos de rapidez porque la verdad esto va ingresado aquí verdad si aquí en esta parte así oiga se calentó se calentó y eso quedó unos segundos todo de esta forma así ponen aquí ponen esto aquí que quede aquí que es el que mide la temperatura para proteger la resistencia y estos dos van aquí así aquí o es así esto va así no podemos dejar mover así bueno no esto es así así oiga ahora no podemos poner esto como a la vez bueno vamos a poner así vamos a poner esto acá solo vamos a organizar esto y vamos a pausar bueno casi nunca les digo que aprieten las cosas muy rígido pero sí aquí quedó bien apretado era como más para acá un poquito pero bueno ahí ya quedó centrado y estas partes aquí quedaron aquí tanto esta parte acá está bien bueno ahora vamos a conectarla vamos a ingresar esto si vamos a conectar si mire está encendiendo vamos a esperar un poco uy ya está caliente bastante vamos a comprobarlo vea el humito del calor bueno como ya vieron está caliente vea 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 como gota humo eso bueno espero que les haya gustado el vídeo vamos a apagar aquí y soltamos acá espero que les haya gustado el vídeo se suscriban a mi canal manito arriba like y bueno ya saben cómo reparar esto es muy fácil quedó agüita pero es allá al fondo donde y como la desconecté enseguida prácticamente pero mire cómo está sirviendo ahí va caliente caliente bueno cualquier duda inconveniente me la hacen saber ya me dimos saben cómo medir el cable el switch el fusible el termistor esos termistores también tengo bastantes aquí de hornos microondas creo que bueno esta bolsa está llena de termistores de eso vea switch de toda índole hay acá y termistores vea entonces por favor suscríbanse lo único que pido es eso y dios les bendiga no 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 no